hola a todos mi nombre es Ingrid y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estaremos probando materiales nuevos me compré estos marcadores que son a base de alcohol y como vieron en el título del vídeo se parece mucho a los marcadores touch 5 los dos traen punta fina y color gris y punta biselada y color blanco en el diseño se parecen bastante pero estos son marca maris voy a probarlos acá en esta hoja a ver qué tal pinta a mi parecer pintan bastante bien no dañen la hoja aunque le dé varias pasadas eso me parece excelente estos fueron los colores que compré en verdad pintan bastante bien y el precio es accesible a comparación de otras marcas pero me gustaría que los tonos fueran más vivos también me compré esta caja de lápices de colores acuarelables son marca estabilo ni una de estas marcas las había escuchado anteriormente tiene una gran variedad de colores no hay que presionar demasiado ya que son bastante pastosos es una caja de 36 colores y si tienen un buen precio tienen muy buena pigmentación cubren bastante bien el papel estos lápices tienen doble función ya que se pueden utilizar en seco y con el efecto acuarela si se pueden hacer muy buenos degradados como pueden ver si tienen muy buen color ahora estaré probando estos marcadores y los lápices con un dibujo que tenía preparado anteriormente los marcadores los estaré utilizando como color base ya que cubren bastante bien es la primera vez que utilizo este tipo de materiales es bastante cómodo al momento de pintar y acelera bastante el proceso de dibujo me gustaría que dejen en los comentarios si les gusta este tipo de videos y si les gustaría que probara algún otro material si les está gustando como va el proceso del dibujo pueden darle like ya que eso me motiva bastante a seguir subiendo videos y si eres nuevo y aún no te has suscrito te invito a que lo hagas para no perderte ni uno de mis videos y sígueme en mis redes sociales me encuentras fácil como ingrid-acual21 enlaces directos en la descripción esta es la primera parte del dibujo ahora le empezaremos a dar detalles con los lápices acuarelables estos lápices se sienten bastante delgados a comparación de otros que he tenido y pintan muy bien sobre los marcadores como se pueden dar cuenta se pueden utilizar bastante bien en seco y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.